Que pinche mamada wey, no quería comenzar así la pinche partida wey, no quería comenzar mi gameplay Todo por andar pendejeando se me ocurrió presionarle ahí, jugar ya a la verga y lo que sea Y me metió al pinche, puta madre cabrón, no puedo comenzar un gameplay bien sin tener que estar cagando el palo No puede ser posible, y luego para acabar la chingada me agarraron en mal pedo wey, o sea vengo imputado wey Bueno ya chinga toda su puta madre a la verga, que chido que chido wey, aquí el kernel El día de hoy les traigo la primera partida de Battlegrounds, este es el primer intento cabrón Este, es la primera vez que juego Battlegrounds, la verdad es que no lo he jugado Y pues a ver que tal me va, no chavos se podría decir wey, ahí va la pinche partida cabrón Estoy jugando solo de casualidad o estoy jugando contra equipos No, yo regularmente estoy jugando, este, si estoy jugando de contra equipos completamente Así que es una gran desventaja para mi, pero ustedes saben que yo traigo la magia wey, la magia de Bebé Jesús que nunca me deja abajo Entonces seguramente, que puñetas wey, porque no puedo abrir el pinche mapa, ahí viene el avión ¿Dónde vergas me voy a bajar? Me voy a bajar, ¿saben qué? Gatka siempre me ha parecido un buen lugar wey Siempre me ha parecido un lugar bien vergas Vamos a ir para allá chingue toda su bomba madre ¿Ya vamos bien o nos pasamos? A la verga, ya 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 viejo, bájate No, no creo que llegue pura verga, voy a llegar hasta Gatka Pero, ahí en Gatka siempre hay un chingo de loot Te encuentras ahí chalecos nivel 3, este, cascos nivel 3 y la verga y todo ese pedo Vamos bien No, si llego, a huevo que llego viejo A huevo que tengo que llegar Tengo esta pinche mona que tiene unas putas nalgotas ¿No traigo un verga atrás? No, creo que no Oh, si la tiene al vergazo, vean esa madre Primera vez que estoy jugando esta... Ay, a tu puta madre wey Veo un vato, tengo que meterle nitro Ay, ¿por qué? ¿Por qué ese verga bajó primero que yo? Ni pedo, voy a tener que llegar a las casas de allá Porque ya veo que viene alguien ahí bajando Y va definitivamente a llegar primero que yo Pues ni pedo Es el primer cabrón que voy a tener que matar No quiero hacer esto ¿Qué pedo con ese cabrón? ¿Qué pedo con hijo de su puta madre que vaya wey? ¿Qué verga, wey? ¿Bajando con carro el cabrón o qué pedo? Bueno, vamos a ver qué tal nos va Primer intento Primera vez que estoy jugando Battlegrounds Nada de experiencia, cero Etcétera, etcétera Pero ya sabe, ¿no? Cuando uno está cabrón en todos los juegos Sin importar que sea la primera puta vez Mira nada más No es la mejor pinche arma Oh Me quiere dar verga aquel mazacuata Ese lugar en donde él cayó Ahí quería caer yo Porque ahí es donde siempre hay Un vergo de cosas Yo levanto todo, fíjense Yo levanto todo Uy, no Bebé Jesús, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ahorita estás Hoy te estás pasando de verga Hay veces que me dejas morir bien cabrón Y hay otras putas veces Que me brindas todo Mira, chalequito nivel 2 Bombas Como si no me gustaran, ¿verdad? Carnel, ponte cerdo, por favor Es lo que voy a hacer en este momento, chavos Nomás que el problema es conseguir una pinche mochila Porque no tengo Ese es el pedo Sin mochila, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Saben qué? Desde que comencé la puta partida El cable del micrófono me está rozando la punta de la mano Y me siento medio incómodo Pero Ah, chinga su puta madre Lo que Esta mira me caga Esta es la peor mira que puedo levantar A como sea A como sea que me vaya Que hay aquí más Revolver 9 milímetros Traemos una Ah, con esto es más que suficiente Total, para el verga que voy a matar Es más que suficiente Espero matarlo, si no Ay, que vergüenza mi kernel Te males, verga Verga Me pareció escuchar pasos Déjenle su Volumen a mi A mi headset Porque Voy a tratar de ver si lo lampareo por ahí Como un pinche venadito Es un pobre venadito Hijo de toda su puta madre Aquí por donde yo vivo Les voy a decir una pendejada Aquí por donde yo vivo Hay un lugar donde Pues ni siquiera es un salón de eventos Esa verga, güey O sea, el vato de esa madre La usa de taller Y luego lo usa de De No sé Para vender mamadas, güey Chingaderas y cuanta pendejada Bueno, el caso es, güey Escuché disparos Bueno, el punto es, güey El punto es, güey Oh, ahí velo, velo, velo Ok, ok Vamos a dejarlo tranquilo Tranquilo, carnal No tenemos prisa Y bueno, el caso es que el vato Tiene un taller ahí, güey Vende mamadas Vende basura Vende a la verga basura Este Lo usa de pinche Centro para fiestas Y la verga Lo renta Y luego Lo usa de taller O sea, el vato es un multiuso Esa mamada Y el caso es, cabrón De que No le cae mucha gente Que le renta ahí el lugar El pedo es de que A veces siempre lo renta Como para bautizos Y Nunca he visto más cosas grandes Más que bautizos Y baby showers Y ese tipo de cosas Bueno, el caso es, cabrón El caso es de que No sé si este verga Se lo renta A la gente más vulgar O quién sabe Qué chingados Este güey Qué onda Está lutando Muy cabrón O qué pedo Pero no lo veo salir Allá va el avión Tiene que salir el vato ¿Quién es su madre? Oh, oh Lo veo, lo veo, lo veo Se lo voy a poner En modo automático Se va a meter a la A la casa que está ahí al lado No me ha visto el vato No me ha visto Ey, qué pedo Me quedé sin bombas ¿Por qué me cambié de arma, güey? ¿Por qué me cambió de arma, güey? What the fuck Eso estuvo bien sarro, ¿no? Bueno, compita Gracias por estar looteando Todo ese desmadre Pero la verdad es que Lo tenía planeado, pues, ¿no? O sea, estaba planeado ¿Ves este, verga? Ves en este, verga, güey Todo lo que me dio el compita, ¿no? No metete a chingar A tu puta madre Este, 762 ¿Cuáles le quedan a esta arma? No sé No le queda nada Nivel 2 Igual que yo Yo siempre cargo Yo siempre cargo No mames Traigo el arma con todo, ¿eh, viejo? Con todo a la verga Buchonera Nah, pura verga Quiero la buchonera ¿Dónde está el círculo de casualidad? Estamos muy lejos Ah, no mames No alcanzo el pinche mapa No traigo muchas balas Que digamos Como que el vato se paniqueó, ¿verdad? O sea, se Como que se paniqueó Porque Volteó y dijo Ah, a la verga ¿Pero qué es esta pinche negra culona Que tengo aquí atrás? No, pues ya cuando sintió la verga ¿Qué pudo hacer? Yo por lo regular Si muero Es porque siempre quedo Fuera del círculo Diez segundos Mámate a la verga Vámonos, vámonos No, fuga ya a la verga Vámonos Cinco segundos Güey, que no mames Acabaste de anunciar Que quedaban Faltaban diez No te pases de verga No hay por aquí un carro De casualidad Tiene que haber uno, güey Si no la pinche barra de Halo Me va a pegar una putiza ¿Por qué vine a caer hasta acá? No lo recuerdo Ah, ya me acordé Porque hay siempre buen loot Pero bueno Al menos ya nos llevamos una kill Que es lo que cuenta Ah, bueno Les digo Como que parece ser Que el ruco este Le renta a la gente más corriente, güey O sea, siempre se lo renta A la gente más corriente No sé qué chingados Entonces, por ejemplo Hay un bautizo O hay un baby shower Y pues no mames Pinches chamaquillos, güey Pinches morrillos, güey O sea, el morrillo no sabe Ni qué pedo O sea, lo metieron al agua Ahí para bautizarlo Y la verga Y bueno Pues me van a creer Que un chingo de gente Ahí no Es mi pobre venadito Que quita de mi canilla Es mi quiera Ese besito Que me chupa la vergota Dices tú No mames Pues es un pinche bautizo, güey No mames O sea, ¿por qué puñetas, güey? La pinche gente Está pisteando, güey Te preguntas tú ¿Por qué, vergas? Pues porque es pura Pinche gente corriente Pues es el pinche punto O sea, no hay nada más Que discutir Por ejemplo Este Me preguntó una vez Un familiar, güey Me preguntó Oye, güey ¿Qué pedo a tus morrillos? Los vas a... Ah, porque mis morrillos No están bautizados, ¿verdad? Me dice Oye, güey ¿Vas a bautizar a tus morros, güey? Y le digo Simón ¿Y qué vas a hacer? Vas a ser este... Pisteado ¿Cómo que pisteada, pendejo? O sea O sea, son unos niños, cabrón Los niños no saben Ni qué, virgas, güey Y estás diciendo Que va a ser una pinche pisteada No seas mamón O sea, el morrillo Ni siquiera O sea, los morrillos Apenas se empiezan a tomar Del puto vaso Y tú quieres ya hacer Una puta pisteada Y me pareció haber visto Alguien por ahí ¿Qué tan atrás viene El puto círculo de Halo? No, ya estamos aquí No, viene en casa de la verga Aguanten, ¿sabes qué? Alcanzo a lutear aquí Porque me urge conseguir más balas Digo, no tengo muchas balas Y puede ser un problema La verdad Ustedes lo saben, chavitos Entonces les digo Güey, estás pendejo ¿Qué onda? ¿Cómo una pinche pisteada, güey? No seas mamón Pero es que así es la puta gente O sea, busca cualquier pinche pretexto Para ponerse hasta su puta madre Y luego andan mamando Ay, me duele un chingo la chompa La verga No me duele la cabeza Me va a explotar Y la verga Y no se crean Yo también tengo amigas, güey Que, verga, güey Tengo una amiga, cabrón No, hombre, güey Tengo una amiga, güey Ya tiene un chingo que no la veo, güey Tengo un putero que no la veo Pero años, güey O sea, un putasazo de años, güey Y les voy a decir Esta amiga, cabrón Este... Hace mucho tiempo No estaba tan buena la morra Ah, la verga ¿Por qué hay tantas balas? Ah, tu puta madre Encontré el dorado A la verga Este... Antes no estaba tan buena, güey Traigo chaleco de casualidad Sí, traigo nivel El vato no me pegó De hecho, como que no supo Ni de dónde le pegaban Aunque me tenía ahí enfrente Como que entró en shop ¿Eso qué es, güey? Para el humo Verga Ese vato se murió Le cayó una bomba al verga Le cayó una pinche Orochima En la puta chompa ¿Cuánto queda del círculo? Oh, pues estamos aquí ¡Ey, verga, güey! Es ahí y te poncho el culo, güey En Pochinki, güey Valiendo, verga Estaba pensando Si mejor le cambio la mira Así, porque A distancia está mejor Espero que no se está sonando culero el micrófono Porque estoy rozando el... 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 El cable del micrófono Entonces Podría a lo mejor Crear un poquito de estática Pero bueno Ya estoy aquí Y no le quiero mover al cable Porque si le muevo el cable O lo trato de levantar más el cable Va a sonar más el sonido Entonces Así lo vamos a dejar por mientras Voy a tratar de rodear un poquito Porque Ya saben que en esas casas Este... Me podría llevar el carro, ¿saben? Pero ya estoy aquí en el círculo Y la verdad es que Me resulta un poco más peligroso Bueno, ya estoy aquí, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No chingues a puta madre Entonces les digo Antes la morra no estaba tan buena, güey ¿Cómo verga este cable? A ver, aguanten Quiero hacer la prueba Me dijeron que ¿Con cuál te cambiabas de...? No tengo ni puta idea, güey No voy a batallar a la verga Este... Tengo una amiga Que antes no estaba tan buena la morra, güey Y siempre jalaba para donde quiera, güey No, que vamos a pistear Y la verga Y la chingada Sí tenía finta la morra De que se iba a poner buena O sea, sí tenía esa finta De que la morra se iba a poner buena En tal momento Pero... ¿Cómo les digo, güey? La morra estaba... La morra estaba... Pues estaba flaquita, güey Estaba flaquita Y tenía caderas, pero... O sea, tenía las caderas así ensanchadas Pero no tenía culo Porque hay que diferenciar una cosa O sea, una cosa son caderas Y otra cosa es, este... Eh... Nalgona, ¿sabes? O sea, no es lo mismo, güey Puede tener mucha cadera Pero no puede estar nalgona Y esta morra estaba caderona Pero no tenía tanta pinche nalga, güey Y la morra estaba... ¡Ah! Este... ¿Es aquí donde estamos? ¡Uy, güey! No mames Está del lado... Va a cerrar del lado del puente, güey Güey, 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 güey Y entonces, este... Yo siento que le gustaba la morra Desde hace un putero Porque siempre quería que saliera con ella O sea, que saliéramos a party Pero siempre me decía como que Amigo, y que no sé qué pedo Y cómo estás, amigo Y la chingada O sea, siempre me hablaba así en ese tono, güey Pero pues yo dije Pues güey, si me habla de amigo Pues por qué razón es Es porque, pues, seguramente Pues... Igual yo en ese entonces No me llamaba tanto la atención Porque yo le andaba tirando el pedo A una morra Entonces, este... Pero bueno El caso es de que siempre me decía Amigo, ¿cómo estás? Y la verga Y siempre me invitaba A salir con ella Y todo el pedo Y les voy a decir, güey Fuera de mamada, güey La morra a veces se ponía bien peda Pero bien peda, güey Siempre usaba así falditas Bien cortitas, güey Y la chingada Y pues... Esas pinches piernotas, güey Pues estaba piernudilla la morra Y la neta Yo nunca me pasé de verga O sea, nunca... O sea, sí, sí De repente la cargaba Cuando se ponía bien peda O sea, se ponía bien peda, güey Sí la cargaba Y la llevaba Y la chingada Y la verga Pero... La llevaba al carro Y todo el pedo Pero nunca me pasé de verga Así como dije Ah, un día me la voy a culear Ya que ande la morra bien peda O algo así No, nunca Sí le agarré su culillo Y la cosilla, güey Y la morra lo sabía, güey Pero... No sé Yo creo que le gustaba Y luego después de un chingo de tiempo La volví a ver O sea, pasaron años Porque eso le estoy hablando Eso hace un putazo de años, güey Me están dando ganas De quedarme aquí en medio A trolear a la verga Porque... No se ve por aquí, gente Ahí me voy a quedar, güey A menos que alguien Con mucha pinche suerte, güey No, es que va a cerrar De aquel lado, güey ¿Por dónde pasó el avión? El avión pasó por acá Así que las probabilidades De que la gente cayera De este lado Son muy remotas, ¿no? Y bueno Pasó el... La dejé de ver, ¿no? Porque pues la morra No me acuerdo Qué fue lo que pasó Que la dejé de ver Y luego... Este... Creo que se había cambiado De estado, güey Yo no sé qué pedo Fue a hacer algo así Como su... Sus pinches prácticas A otro estado No sé cómo estuvo el pedo Y cuando regresó Este... Recién cuando llegó Me dijo Eh, ya estoy otra vez Aquí en Tijuana Y la verga Y a ver qué día nos vemos Y su puta madre De hecho, no sé ni por qué Les estoy contando este pedo No me acuerdo ni por qué Íbamos a la plática Pero bueno El caso es de que... Ah... Cuando llegó a Tijuana Eh, que no sé qué pedo Y puta, güey La volví a ver Verga Tenía unas nalgotas, güey Unas pinches nalgotas, güey Y no les voy a mentir, güey Yo soy de la idea De que cuando tú conoces Una persona Y ya tienes una relación Así como de amistad Muy cabrona O por ejemplo La viste cuando no estaba Tan buena la morra Como que te queda Esa impresión Yo ya les he dicho Que yo conocí una morra Hace mucho tiempo Que estaba bien gordilla, güey Estaba morenilla, güey Pero no, no porque sea morena Significa que está culera Me refiero que estaba morenilla Y estaba gordita, güey Y estaba culera, güey La neta O sea, esa morra Sí estaba culera No porque sea morena Ojo, eh Para que luego no empiecen a mamar Y bueno El punto es, güey De que la morra, güey Pasó el tiempo Y la morra se puso delgadilla No se puso súper buena, ¿verdad? Pero sí estaba así como que... Ah, sí le entierro la verga Total Pero yo... Pero a mí siempre me quedó El aspecto que aunque La morra haya cambiado Siempre me quedó la impresión De que... No sé, como que... Me acuerdo que cuando La conocí de morra, güey Y cuando estaba gordilla Como que... No sé, me daba la impresión Como que la apestaba el hocico, güey O como que... No sé, güey Ustedes entienden esa madre Así que por más que la ruca Bajara de peso Siempre me iba a parecer como que... Como que... Le iba a apestar la panocha O no sé No sé, cabrón No sé, como que por mucho Que la ruca se pusiera buena No me iba a llamar la atención Y total, güey El caso es de que Esta otra morra no, güey O sea, esta morra... Bueno, de por sí también la morra no estaba... No estaba fea O sea, estaba... Estaba normal O sea, estaba... X, Y... Oh, y algo muy importante, güey La morra tenía una pinche voz Pero verga Una voz bien sexy, güey Eso sí, hay que reconocérselo, güey La morra tenía una voz bien sexy No veo a nadie venir, güey ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Tiene que venir gente Quedan 22 pendejos Es imposible creer que yo sea El único verga aquí Y bueno, total Y este... Y ya cuando la miré Ya no la miré con ojos de amistad Así como de que No, no, no Esta morra se mira que O sea, tiene buen culo Ya cambió Y nos distanciamos un putero Como que podemos empezar de nuevo Una amistad Pero a lo mejor una amistad Ya más un poco cachonda No un poco maniacona Y les digo A mí siempre me dio la impresión De que a lo mejor Yo siempre le había gustado Le llamaba la atención Así que dije ¿Por qué no? ¿Por qué no le trato de tirar el pedo? Y sí A huevo Como lo imaginé Allá viene un verga Viejos Y viene a patinar el verga Ni lo miré ¿Dónde se bajó el verga, güey? ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué le pasó, güey? ¿Se cayó del puente O qué vergas? Me incomoda un putero El pinche El cable, güey Ey, ¿qué le pasó al compa? Ni supe ¿Qué le pasó, güey? Oh, está aquí, güey Mató al verga Que venía en el carro, güey ¡Oh, la verga! Me disparan de la derecha Creo, güey Ok, ya lo vi ¡Oh, me disparan de la izquierda, güey! Me disparan de la izquierda Y el hijo de su puta madre Este pendejo Me tiran de todos lados, güey Verga Me está culiando el vato, güey Es que hay que traer una mira más Verga, güey ¿Y el pinche círculo ese de mierda ¿Dónde viene? Fuga, fuga Estrategia MLG, güey Se lo va a culiarle el círculo ese de pícoro, güey ¡Oh, es para el otro lado! ¡Oh! ¡Vámonos! Verga, ¿dónde se va a cerrar el círculo? ¿Arriba o qué pedo? No traigo muchas balas Ya ando muy puteado No traigo medikits El vato ese no Creo que sobreviva, güey Miré pasar nada más A un cabrón en un carro Dime que cabes ¡Uy! ¡No mames! El número uno, papá El número uno Estuvo conduciendo en armatriz Una venda, güey Y no traigo muchas balas Que digamos Ay, hay una moto, güey Esa moto no la había visto El güey que pasó Pasó en una moto, ¿no? ¡Wey! ¡Me quedé atorado! Este carro ¡Vámonos! Quedan 14, güey Traigo la puntería del culo A la verga ahorita, güey Vamos, de nuevo Ocupa sus stats MLG, güey ¡Oh! ¡De nuevo! La casa será Lo donde se va a cerrar Esa madre Posiblemente La bronca es que no me puedo Quedar tanto tiempo afuera Porque no traigo tantas balas No, no se va a cerrar en medio No se va a cerrar en la casa Ocupo tener una buena posición Suición Oh Uh ¿Pero dónde, güey? Ese alberca me estaba pegando No trae una mira más verga este vato No seas mamón wey ¿Por qué se va a cerrar allá wey? ¡Güey! ¿Qué pedo? ¿Dónde se murió wey? Dame tiempo, dame tiempo No me cae, ¿por qué wey? ¡Güey! ¿Son dos vatos o qué onda wey? Aguanta, 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 aguanta ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Las balas que traigo no eran para Las balas que traía no eran para No eran 7.62 wey Eran para la Las balas que traía no eran Yo agarré la 7.62 Pensaba que traía un calibre 7.62 Y pura verga wey ¿Qué pedo wey? ¿Valió verga no? ¿Qué pedo con esa mamada wey? Mi bronca van a hacer las balas wey Escuché una moto wey Hay un wey a mi derecha No se hace mamón wey Esto hay una desventaja muy culera wey ¡Oh! ¡Bájate, pendejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué mierda wey! ¡Qué mierda wey! ¡Neta! Me quedé con la puta idea wey De que alguien me estaba disparando a ese lado Y sabes que pensé que era un verga que venía O sea que venía metiéndose pues Pero No supe ni dónde puñetas wey Me dispararon wey ¡Hijo de tu puta madre wey! ¡Chingas a tu pinche puta madre Donald Trump! ¡Chingas a tu puta madre por crear esa pinche barra! Imagínense ustedes wey Imagínense ustedes que ¡Oh! ¡Y encima están tirando humo! ¡Qué vergas wey! Imagínense ustedes wey Imagínense ustedes wey Que el hijo de su puta madre el Donald Trump wey Crea una barra así como esa ¡No hombre wey! ¡Nos coge a todos wey! Bueno a mí no wey Yo no tengo nada que hacer allá en los United States wey Pero ustedes cabrón que andan buscando el sueño americano Si se los culea el Donald Trump pasa a la verga Mames es lo que les digo wey La neta Esta pinche partida la pude haber ganado Pero estaba jugando únicamente con el 5% Y toda la partida me la aventé con una sola mano Porque les dije que estaba cagando el palo del cable del micrófono Entonces Tuve que jugar esta partida con una sola mano Pero La próxima partida que les traiga estoy seguro que Estoy seguro wey que Que la voy a jugar con las dos wey Y posiblemente saque buenos resultados chavos Bueno Ya saben aquí nos estamos viendo Espero que les haya gustado esta partidita wey Bastante tensa Y ya saben solo 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 Primer intento A ver díganme ustedes ¿Cuándo ustedes han visto un verga que comente la partida Que juegue Battlegrounds totalmente en vivo Y llega a estos lugares O es más La gane cabrón O sea Nada más wey Y la primera vez De hecho La primera puta vez que juego Battlegrounds Y vean donde llegué El número 3 Primer intento que juego Battlegrounds en mi puta vida Y vean donde llego Vergas Ni que no estuviera tan cabrón a la verga Así que nos estamos bien Rayo